¿Qué es el centro de salud? El que tiene una clínica como la clínica de Medellín, la clínica de Las Vegas, en fin, todo es muy moderno. Aparte de eso, era lo que nosotros llamamos hace 20 años, cuando teníamos un centro de salud que lo llamábamos el botiquín. Y vemos todos estos adelantos y gracias al alcalde, y aquí está, como se dice, priorizado su suceso.